La comunidad judía está dividida igual que la sociedad civil. Hay quien piensa que es bueno el independentismo y hay quien piensa que es malo el independentismo. Nosotros como comunidad somos una institución apolítica y como tal nos abstenemos totalmente de cualquier comentario o situación independientemente de lo que piense cada uno. Y muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que es bueno porque tampoco la gente de a pie no sabe lo que es bueno independientemente si alguno de los comentarios es muy razonable para un lado y otro tipo de comentarios son muy razonables para el otro creando un disparate social y político en donde hay dos bandos y cada uno piensa de una manera distinta y por lo tanto intentamos no entrar en este debate para no crear separación dentro de las ramas que ya dentro del judaísmo están bastante divididas y buscan cosas distintas.